Una pena que llega se queda En el centro vive, madura y se quema Hace tiempo que no tengo una nueva Pero siempre guardo por si lloviera En el mundo de los pensamientos Todo es tan abstracto si no te despierto En un mar de llanto podía reconocerla Y es que me acompaña hasta el fin de la tierra Y esta colección que me hace verdadera Simple y familiar apaga la inocencia Junta pega que pronto hay que crecer Vámonos de viaje Ya... Ah... 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 Y esta colección que me hace verdadera Siempre familiar apaga la inocencia Junta pena que pronto hay que crecer Vámonos de viaje Vámonos de viaje